No se vaya a rimar, quítese, quítese, quítese. Ay no, mija bomba. No quítese, hija, de la costada. Yo ya sé lo que tengo, fíjate, mija, yo te dije, mija, me hace faltan 20 porque yo nomás he gastado 4 de a 10, es todo. Y ahora sé que ya he gastado 5 de a 10, o sea, ya he gastado 50 dólares. Y todavía no llego al mero, mero lugar de la hoja, ya me chingué 50. Pero voy a sacar, mira, el carrito grande 25, y el juguete lo voy a poner en 20, 20 o 25 porque cuesta 45, 25 y ya saco ahí los 50 en esas dos cosas. Y todavía me quedan todas mis sandalias, los tínis de flor, mi olla, ojalá que lo venda todo eso. En caso de que no venda el juguete, pues para un cumpleaños de un niño, 5 dólares, carato. A tu tía y yo, me tengo que ver qué le voy a comprar. Para su bude. Sí, yo copié la ya. ¿Cuándo es el? Ya, yo entro en igual. El de Eduardo es antes. Mira, Petroca venden. Chiquita. Está fea. Dice que estaba más puli. Pero no, no está puli. No está puli. Tú estás dura sin ir al gym. Denle, denle, denle. No viene nadie, denle. Vamos good, vamos good. Vamos very good, very nice. Ay, Dios, ya me dio frío. Con el aire de afuera tenemos. A mi mamá le encantaban los pancakes de el McDonald's. I've never tried them. Oh, están bien ricos. Ah, tenemos mucho que no hacemos los pancakes en la casa. Y tengo la máquina, fíjate. Esa que se hacen bien chido. Los Ego Mayego. Fíjense. Sé que se la había metido al carro. Hay que ver, pues, letreros, letreros, letreros. Mira, ¿dónde está tu tía? Mírala. Ay, Carlos. Es lo que ya no me gustó, que ya. Y ahora ya. Ay, no, pero si es tan grande la puta, ya. Te iba a tener que llevar. Ay. Ay, vamos. Ya no le hace que esté, pues, tú tienes. Es mi hermana, no, que lo tenga coraje. Vente, vamos. Y allá está otra, no es para allá. They're barely leaving. Sí, yo sé, ya sé. ¿Yona? Vente, vamos. Pero that's Christian. Sí, es Christian. Parece Yona tan grande. Ay, no, mi teléfono. Vente. Ay, no, mi teléfono. 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 Ay, no, mi teléfono.